¡España! ¡España! ¡Gracias! ¡Fusion Rockers! ¡Matrix! ¡Que tiene su España la caña! ¡A ver, a ver! ¡Si, si! ¡Sabor Latino! ¡Ibérico! ¡Vamos, vamos! ¡Brasil Marullo! ¡Brasil Marullo! ¡Brasil Marullo! ¡Brasil Marullo! ¡Brasil Marullo! ¡Gracias! 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 ¡Sin, sí! ¡Aiaiaiai! ¡Aiaiai! ¡Aiaiaiai! ¡Háha! ¡Por favor! ¡Brasil! Brasil Somerando fake Resposta brasileira Vamos embora Toda que ganha Juntos Esmaya Two points One more to go Boa Yassi, yassi, yassi Nice Aie 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 Muito bem Muito presto Brasil, Douglas Da 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 Douglas Brasil Aie Aie In Es